Que hola mi gente que estamos de nuevo con este corrido que se llama Morir con Estilo A ver que les parece, ahí estamos al tiro Y saludos a mi compa Daniel Muñoz, Adrián Morales Para mi compa del grupo de alta influencia Para Jesús Valle, para José Roberto Rivera Para mi compa el M71 Para José Ángel López, Juan Ponce, Alexander Sandoval hasta Culiacán Para Dylan Ramírez, Iván Vásquez y Cabo Galván Ahí estamos al tiro y al piquetillo, a ver que tal nos sale Morir con Estilo Mil balas al viento descausa y efecto Todo lo que soy termina creyendo Las balas me llueven si no estás despierto Pero cuando duermes se detiene el tiempo Y en el tiempo trae tiempo Me llegó el veneno de acero Mandrando que daros recuerdos Hoy son mil las balas que comen mi cuerpo Fuego contra fuego, aquí nadie es eterno Si quieren mis cueros, mi rifle trae huevos Saludo a la muerte, venganos tu reino De aquí están los ruidos y sombras manzas Y el miedo las carga, no hieren y matan Llegaban sus carros en sus caravanas Ya como del cuerno a mi propia ventaja Entre la puerta y el vitrio me escudaba Chisbar, relumbraban sobre la pintada Y la muerte arreaba todas mis descargas Se me acabó el parque y seguí con la escuadra En el último intento me comían sus balas Como esta señora de meso esbocada No hay muerte sin vida, ni ley sin justicia Pero una venganza sabe mejor fría La suerte del vivo, el muerto, la envidia El gusto que me queda, escuché en la ironía Mi suerte en las balas, familias en la misma Les hierven las tripas que les hice giras Haberme llevado un hombre entre sus vidas Al hijo del socio, ¿quién lo pensaría? Nomás por unas libras que me debían Le salió muy caro quitarme la vida Tiempos de violencia, cualquiera es maldito Cualquiera se quiere sin cuernito de chivo Lecheras, granadas de rap y del ruido Y es la misma historia en todos los corridas Nos echan la culpa de estar tan perdidos Pero el gusto de hacer dinero, servicio Buscar los placer en la fama, corridos Música, mujeres, lujos excesivos Prefiero morir matando al enemigo Que al tirando balas morir con estilo Música, mujeres, lujos excesivos Ahí más o menos quedó morir con estilo Saludos, ahí estamos al tiro y al piquetillo ¡Gracias!